Dentro de la pléyade de los grandes hombres hondureños destaca el primer poeta nacional, José Trinidad Reyes. Precursor del arte dramático en el país, su vida secular se desenvuelve entre la oración, la poesía y la caridad. Sus biógrafos la describen como un apasionado de las letras, amante del campo y compasivo con los que sufrían hambre y persecución. Le conocemos como el Padre Reyes. Nació en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797. Las primeras letras las aprende con sus progenitores y por su origen humilde no pudo ingresar al Colegio Tridentino de Comayagua. Viaja a Nicaragua a los 18 años de edad. Llega con algunos conocimientos didácticos que le sirven de complemento para alcanzar su bachillerato. El grado académico adquirido es en filosofía, teología y derecho canónico, previo a la carrera eclesiástica. En 1819 le fueron dadas las órdenes menores. En 1821 las de subdiácono, después las de diácono y en 1822 las de sacerdote. Abandona Nicaragua en 1825, quedándose por un tiempo en Guatemala. Regresó a Honduras en el año de 1828, instalándose en el convento La Merced en Tegucigalpa. El Papa Gregorio XVI lo nombra obispo de Honduras, pero el entonces presidente de la República, Ferreira, hizo creer a Roma que el Padre Reyes había muerto, recibiendo la mitra Francisco Campoy y Pérez. Sus esfuerzos por el imperio de la ley y la justicia lo llevan a prisión en 1844, pero es liberado al año siguiente. Su inteligencia y conocimientos siempre están al servicio de la patria. El 14 de diciembre de 1845, y bajo su dirección, inicia sus labores la sociedad del genio emprendedor y del buen gusto. Esta Academia de Estudios, que luego se convertiría en nuestra Universidad Nacional, fue inaugurada por el presidente Juan Lindo el 19 de septiembre de 1847. El Padre Reyes, desde 1828, animó la vida cultural de Honduras, iniciando el período del arte dramático. En esa época, escribe sus famosas pastorelas, piezas de tipo campestre, basadas en el nacimiento de Jesucristo o en la adoración a la Virgen María. También redacta artículos para la prensa, cortos versos de sátira política, llamados cuandos, villancicos sobre motivos religiosos. Habiendo recibido gran aceptación su prolífica obra literaria, en 1846, se le distingue como el poeta nacional. Se destaca como orador en el Congreso Centroamericano que se reunió en Tegucigalpa en 1852, en el que tomó participación como diputado. El 20 de septiembre de 1855, a las 10 de la mañana, de un día gris y lluvioso, deja de existir aquel iluminado pensador, reformista, filántropo y literato. El Padre Reyes tuvo el mérito de ser el padre de la poesía hondureña y su influencia pesó poderosamente en la generación romántica que le sucedió. Su producción literaria nos deja el mensaje que los tecnócratas modernos han desdeñado. El amor al campo y a su gente. Su acento romántico, su verbo admirable, deben ser un permanente estímulo para los escritores jóvenes. Por su hidalguía, honestidad y ferviente amor a Honduras es el ejemplo luminoso para los que luchan por la paz, la justicia y la democracia.